Presenta Agropecuaria El Umbú Bueno, contanos cuándo fue la época que más venta tuvieron o qué mejor le fue Cuando me inicié por cuenta mía yo trabajaba hasta dos autos Chevrolet 4, Forá, lo hacía por un mes Y en esa época se hacía mucho auto de capota Como esta donde está Cecilia Lacoste Esa era la última que hice Y también la Forchelita de Villano Ah, sí Coches de colección, por ejemplo Este tipo de tapizados Y como que ha cambiado mucho también Ahora hay prácticamente arreglos de cosas Cambia cierre Pero siempre ahora tapas de silo Todo ese tipo de cosas Es algo como que te tenés que dar idea Porque vienen y de repente Te traen una silla ahí y decís ¿Y cómo la arreglo? Tenés que tener creatividad, tenés que crear Sí, tenemos que hacer de todo un poco Porque desde un changuito hasta una lona Una capota, un tapizado, un sillón Todo lo que sea que se pueda hacerlo Tratamos de hacerlo nosotros ¿Qué horario, o sea, en qué horarios abrían? Y ahora abrimos un poco más tarde A las once más o menos No, no Antes yo que sé, temprano A las ocho más o menos Pero como que el horario uno lo maneja un poco Porque a veces acá también se hace mucha sociabilidad Porque vienen y nos ponemos a charlar Y que temas de fútbol Y que temas de política Y que han pasado tantas reuniones Hasta la tapicería ha servido hasta para reuniones De política y de fútbol y de todo Entonces, o conversar con la gente Porque yo qué sé, nosotros Si bien estamos haciendo un trabajo No es una cosa No es un trabajo que sea tan urgente Porque yo qué sé, un tapizado No es como en un taller Que sí es una pieza para un trabajo que es distinto No es una cosa tan urgente Entonces, no podemos dar los tiempos De dejar de coser O de dejar de armar eso Para conversar con la persona que viene De distintos temas Y también, como yo te decía Lo que nos ha permitido poder estar Cerca de los hijos Mientras se creaban Y estar con la familia ¿Siempre fue acá o la tuvieron en principio En otro lado, en la tapicería? Enfrente al taller de Bertoletti De Gardo Bertoletti Estuvimos Ahí se inició Y después nos vinimos por acá En el año 74 En el año 74 ya se radicaron Acá y hasta el día de hoy Y el tema maquinaria ¿Cómo comenzaron? ¿Tenían máquinas? El primero fue esa máquina La máquina que tiene el hijo En Rodó, Pedro Una máquina Síngel De sastre Era que teníamos que Hacer de maravilla Con ¿El sastre hacía él con la máquina? No, no La máquina era de un sastre De un sastre Para coser tela Y después comprábamos Esa máquina Que hicimos Con un préstamo Del Banco República Comprábamos la máquina Que es la que tenemos hasta ahora Todos los días Porque esa máquina Yo creo que nos levantamos Y yo creo que nos sentamos En la silla Y la máquina marcha sola Porque No debe haber un día Que no No debe haber un día Que no cosamos Claro Y esas fueron las máquinas Que Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tuve la máquina de Soño La que La tengo de reliquia La tengo de reliquia Que Le enseñaron a él Un tal Señor Manzi En Carmelo Aprendió Soño La aprendiste vos Aprendí yo Pero no funciona La tenemos a guardar Ah, es como La reliquia La reliquia La máquina Y la tijera Que era del profesor La tijera del feo Soño Porque ¿Qué es? Máquina de coser Tijera Y creación No, engrampador En tarar Son herramientas manuales Manual Así que a poquito Se fueron haciendo De las herramientas Y hoy día Es con lo que Antes la tachuela El martillo Y la tachuela Ahora en la engrampadora Por lo menos va a cambiar Ah, porque antes Era con el martillito Seguro Bueno, hay trabajo Que sí Porque las sillas Son artesanales Son con los clavitos Las tachas Hay que ponerlas Con el martillo Sí, sí Todo eso Yo no sé Si Pablo Va atendiendo Prestando atención Porque no tiene ni idea Ni lo que es una máquina De coser Imagínate que coser Cero Y bueno Y cambiar un cierre Si le querés ir dando clases Después O cuando ande por acá Por un búe Sí, clases Nosotros dimos Nos invitaron En la Universidad Popular Para que diéramos clases De tapicería Y dimos tres años Tres años Vinieron señoras mayores Sí, no Digo, no Algunas mayores Y otras no tan mayores Pero digo Pero Como que lo aprendieron Más vale para Como para Para hacerse el trabajo Para ellos Claro No para Como para Para aprender El oficio Claro Y ahora Y ahora por ejemplo Si yo les dijera Si dan clase Por ejemplo A Pablo Para enseñarle Lo que es un poquito Costura Una aguja Y listo ¿No tienen problema? No tienen problema Bueno está Entonces Pablo Cuando quieras acercarte Acá al taller Te van a estar esperando Si te enseño Porque la verdad Que creo que no tenés Ni idea De lo que es cosar Voy a hacer algo Y lo voy a hacer público Mario Porque para que ella vea Que yo no me voy a portar mal Con ella Porque yo vine hasta la casa De ella Y sin saber Que era el cumpleaños Entonces yo Voy a aprovechar este momento Ya que estamos acá Que estamos en familia Está cumpliendo año La ama de casa Y bueno Voy a aprovechar Para que vos también Le dejes unas palabras Que ella no sabe Realmente Que nosotros estamos metidos En el living de ella Entonces cuando vea El programa va a decir No puedo creer Entonces voy a aprovechar Para que vos le digas Unas palabras ya Este Si hubo muchas cosas Que a veces uno tiene Un deseo de decirle A alguna persona ¿Está? Pero acá Va a ser mucho más sentimiento Aún todavía Porque ella no sabe Con lo que se va a encontrar Cuando Esté mirando el programa Así que Este Cuando ella esté mirando El programa A ella que está mirándote Del otro lado ahí En este preciso momento Puedes decirle Si tenés algo Que por ahí Te queda en el tintero Y decirle Mirá Mi amor esto ¿Y sabés cómo quedás Acá con esto? Gardero y de pena Este No Yo Yo No vamos a contar La historia completa Pero le digo Este Hay una de las cosas Que siempre lo hablamos Con Ledo Este Ese gran amigo Que Nos llevó por el camino Y fue quien Tiró la primera lanza Para Para ayudarme Cuando yo Precisé Primero un amigo Acá de Hombúes de la Valle Me dijo ¿Cuándo vas a A grabar un CD? Y yo le digo Mirá que es costoso Grabar un CD Y cuando él me dijo No Dale para adelante Dice que yo En la parte económica Te ayudo Está Entonces ¿Qué tengo que buscar? Eso hace mucho tiempo ¿Verdad? Sí En 2005 Y Bueno Que Santiago Ya estaba ahí En el coro Ese que precisé De seis niños Este Y Y tengo que ir A la fuente ¿Cuál es la fuente? Vos tenés que ir Que te asesoren A A A quien Sabemos que Ha sido un referente De Hombúes de la Valle Como el Edu Ruti Claro Entonces Edu Ruti dice Bueno Vos vas a ser Un cantor de Hombúes Con Canciones de Hombúes Y canciones del departamento Y gracias a Dios Hasta el día de hoy Sigo recibiendo satisfacciones Porque Elegimos Los 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 temas Ideales Que incluso Por decirte Walter González Que anda por los pagos De Australia Este No pudo grabar nunca Los temas que él escribió Te hablo Como golondrina triste Como Que tiempos aquello Que pinta Hombúes de la Valle Y A Colonia Se le ha cantado mucho Porque se han hecho Muchos festivales en Colonia Pero una canción Como la que le escribió Walter González A Colonia Mostrando primero La ciudad vieja Y después La parte nueva El Real de San Carlos El Hipódromo Yo que sé Por decirte Todo lo que nombra Walter González Hay otros que Bueno está Cada cual Describirá Como puede O como Decide Y entonces Con todo eso Que Ledo me puso Ahí arriba Esto está bueno Aquí ya para adelante Y teníamos Ya tenía la parte económica Yo Con este amigo Y con Ledo Que es la parte de Después fuimos a una casa Que hacía cuenta Que yo estaba en casa La parte de producción No se encargó Ledo Seguro Él consiguió La grabadora Y después Lo otro Lo manejaba él Claro Decía bueno Esto hay que ser acá Esto hay que ser acá Y vos tenés que Como el chiquín y el chico Cuando lo mandás Entonces Fue una satisfacción Muy grande Y bueno Y cuando se hizo La presentación Acá En el centro social Yo Tuve un apoyo Que no me pregunté Por qué Yo Metí casi 350 personas Y vendí Y vendí 400 400 monedas CD Que no Ni Ledo Ni Ledo Es como Uno Yo que sé Explicarle a la gente A veces que Estamos en un pueblito chiquito Es un pueblo chico Venimos de una familia Muy grande Y bueno Lo que le pasó a Santiago Siendo más joven Como es Nos pasó a mí Y a Walter Y que teníamos 9, 10 años Veíamos a los tíos Y a las tías Cantar Entonces vos ya Venís con eso Tenés que ayudar Más del 50% De la familia De ustedes son cantores A vos te puede Gustar El problema El 95 Pero digo A vos te puede Gustar el canto Pero está la otra parte Que eso ya es un don Que vos traés Es el oído Claro Entonces digo A mí me pasó con Santiago Yo a Santiago Lo acompañaba Cuando recién empezó A dar los primeros pasos Santiago Hasta Ganó un festival En Nueva Albecia Que fue Que le dio lugar A grabar un CD A Santiago Pero qué pasa Santiago Tiene una capacidad Muy grande Para tocar la guitarra Y canta muy bien Ahora Está en él La música Que él quiere Imponer Y las cosas Que él quiere hacer Él tiene una capacidad Grandísima Pero qué pasa Yo en un momento Le digo Santiago Hasta acá te acompañé No es que Que estemos Ni mal Ni nada por el estilo Digo Usted ahora Usted ahora Se puede acomodar solo Elegir el repertorio Que usted quiera Porque antes Hasta yo le elegía Los temas Claro Digo Santiago Esto hay que hacerlo Arriba del escenario Porque esto es lo que La gente está pidiendo Está Pero hubo esa época Y fue lindo Eso como dijo El sabarelo Un poco delante Lindo haberlo vivido Para poderlo contar Y no salimos mal Porque Santiago Arriba del escenario Con esa corta edad Derrochaba elegancia En cualquier escenario Entonces digo Salíamos los dos Ahora A lo que Vos te referías Anteriormente En cada cosa Que hagas vos O Santiago O quien sea Tiene que tener Una persona al lado Que más o menos Le gusten las mismas cosas Y que esté de acuerdo Con lo que a vos Te gusta hacer Porque no va a ser Ni el primero El último Que ha tenido Algún inconveniente Pero gracias a Dios Yo tengo una compañera Que está cumpliendo años Jenny Que desde que yo Estoy contratado Para ir a cantar A algún lugar A ver qué ropa Hay que preparar Lo único que siempre Me pide Bueno Si salimos en algún auto Ojo La ruta Pero nunca me dice No No vas No Ella sabe Me conoció Tocando la guitarra Bailando Fiestero Como toda la parte De mi familia Y a los Ríos Y a algunos Parte de los Mansillas Entonces digo Cuando vos tenés Una compañera así El Zocardelli La espera Y bueno Y quiero mandarle Un saludo ahora Ya que me das La oportunidad No vamos a decir La edad Pero justamente Cuando caíste vos Nos agarraste A nosotros dos Y todavía El cumpleaños Y el cumpleaños De Jenny Todavía para Para hacer el broche Bien parejo Si no no Eso es Y digo Más allá de todas las cosas Siempre la hemos visto Que te está acompañando Sé que va a haber muchos Que van a querer una Jenny ahora Porque después Y donde consigo Viste Tiene que venir En Bue de la Valle No sé A veces también va un poco En el No nos podemos No vamos a poner Un medio de De psicologista En alguna cosa Porque no nos va a dar El tiempo Para terminar hablando Pero este A veces sí Un poco Es ese entorno Es esa parte De que si las dos partes Creo que no van Para el mismo lugar A veces Incluso Podés llegar a subir En el caso de usted Que es un artista Podés llegar a subir mal Al escenario Porque han tenido Un inconveniente En el momento de salir A veces puede La cara complicar Entonces bueno Yo en ese caso Que te conozco Principalmente hace años Mario Que bueno Nos viste nacer y crearnos A nosotros Prácticamente a todos Este Sabemos que siempre Que siempre ha sido así Lo mismo en el caso De Santi Que siempre vemos Que su familia Siempre está ahí Este Y a veces Yo creo que no hay No hay mayor satisfacción Para uno Que la madre Lo esté mirando Cuando está Arranca a tocar la guitarra O está la madre O está el hermano Claro Y te decís Bueno Acá Ya tengo Más del 50% Del público Cuando hay uno De la familia También tocaba Ya se escucha Y te decís